Y cuando me dio de alta, me dijo, ¿te acuerdas cuando me preguntaste si te podías morir? Le dije, sí, sí te podías morir. Solamente te dije que no te podías morir, porque si te decía que sí, te morías. Yo creo, no sé si recapitulando las diferentes etapas de mi vida, no me gusta como lo que me ata, o sea, ni siquiera una mascota. Ni una mascota, o ni una orquídea, o una pareja, o etc. Prefiero, me gusta y disfruto mucho la libertad. Una de las grandes ventajas que puse en mi carrera es empezar desde a corta edad. Desde a corta edad, saber qué es lo que quiero. Pero fíjate que yo en lo personal nunca tuve como problemas de mis gustos o de mis preferencias. Me da un poquito el qué dirán, ¿me entiendes? De mi familia, mis hermanos que vivían en una ciudad chica y todo el mundo sabía de todo, pero... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero presentar a un amigo que conozco hace muchos años. Nos ha tocado trabajar juntos en la televisión. Es un virtuoso en su trabajo, con un talento maravilloso para dejar felices a muchas personas. Con el arte de sus manos, da confianza y seguridad a las personas que lo buscan constantemente. Un profesional en lo que hace, siempre lleno de buen humor y una sonrisa para todos y un amigo a quien siempre que llamé para alguna ayuda ha estado presente. El maquillista de las estrellas, mi querido Alfonso Weisman. Muchas gracias, Memo, qué bonitas palabras. Gracias, gracias por esta entrada. Sabes que eres un hombre que admiro y respeto profundamente de toda la vida. Yo puedo decir que siempre has sido súper generoso conmigo y por lo que sé con todos los demás también. Me has abierto literal las puertas de tu casa, esta casa en Acapulco. Recuerdo un año nuevo que sin ser tan amigos, me abriste las puertas de tu casa pudiendo compartir con tus hijos, con tu esposa y pues bueno, creo que los espacios, yo soy muy celoso de mis espacios. Entonces el que tú me hayas abierto las puertas de tu casa, yo lo tengo aquí en mi corazón. Siempre muy generoso conmigo, dándome espacios en Telejit, en muchos programas. No sé por qué, pero así ha sucedido y pues bueno, compartiendo años de trabajo. Yo desde antes admirándote profundamente y ahora muy agradecido de estar aquí contigo. Bueno, pues Alfonso, es que haces clic con las personas y te cae bien y les cae bien y de pronto yo siempre he sentido contigo que ahí has estado, como lo dije, cuando te he buscado para algo de trabajo, alguna cosa, siempre has intentado estar. Así va a ser. No has estado y cuando no se ha dado, has hecho la lucha, pero en general siempre has estado. Y hemos trabajado en Telejit, en Alfombras, en premios TV Novelas, en un especial que hicimos alguna vez, muy bonito de un premio TV Novelas que nos quedó por ahí. Y sí, es cierto, el espacio siempre es como sagrado y muy personal y no dejas entrar a cualquier persona a tu mundo. A veces yo he tenido alguna diferencia con alguien y la gente me dice, no, 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 pues arréglalo. Le digo, no, 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 yo no tengo ningún rencor, ninguna bronca. Se arregla y saluda a la persona y me lo vuelve a encontrar, pero de ahí a que vuelva a entrar a mi corazón ya es diferente. Entonces, pues así pasa muchas veces. Muchas gracias, muy honrado. Naces en Guadalajara. Sí. ¿Hacía algún recuerdo de tus papás, de tu infancia, de Guadalajara, de aquella época o te mudas luego, luego para México o te quedas ahí un tiempo? No, mira, yo nací en Guadalajara y a los dos años mis papás se divorcian. Entonces nos fuimos a vivir a Sonora y ahí viví de los dos años a los 17 años. Y, bueno, vivía ahí en Sonora y estudié primaria, secundaria y parte de la preparatoria. Y en cuanto tuve oportunidad de ya tomar decisiones en la vida, que antes empezábamos a tomar decisiones como a los 16, 17 años. Ahora ya los niños toman decisiones a los 6, 7 años. Me hubiera gustado poder tomar decisiones a esa edad, pero en lo que me tocó, empecé a tomar decisiones como a los 16, 17 años. Y, pues, no, dije, no, yo no soy de aquí. Y regresé a Guadalajara y, bueno, de niño estudiando ahí en Sonora, pues, imagínate, pues, ahí me tocó primaria, secundaria. Este fue cuando yo empecé a conocer y a explorar, pues, mi sexualidad, mis preferencias, etcétera. Entonces, un poquito complicado porque, pues, hace cuarenta y tantos años, pues, el único gay de la generación probablemente. Y ahora, pues, me imagino que hay 10, 15 por salón. Era un cuestionamiento en aquel momento y ahora ya es mucho más fácil. Sí, me tocó un poquito más complicado de que, pues, te hacían burla o carrilla o ahora lo que se conoce como el bullying, etcétera. Pero, bueno, sí estuvo un poquito complicado. ¿Lo sufriste? Fíjate que yo en lo personal nunca tuve como problemas o de mis gustos o de mis preferencias. Entonces, me daba un poquito el qué dirán, ¿me entiendes? De mi familia, mis hermanos, que vivían en una ciudad chica y todo el mundo sabía de todo. Pero yo, dentro de mí, no tenía problemas. Lo que me daba cosa era, por ejemplo, que mis hermanos se dieron cuenta o que se avergonzaran de mí o mi mamá. O el tema cuando le hablaron en la primaria a mi mamá y le dijeron que su hijo se juntaba con puras niñas y ese tipo de cosas, ¿me entiendes? O sea, eso sí me sacaba de onda y, pues, bueno, evidentemente, pues, los papás en esos años, pues, no tenían como la información para poder asimilar eso. Porque, pues, al final de cuentas, creo que, pues, cuando una mamá está embarazada, pues, quiere tener un niño o una niña. O sea, como que no dices, ay, quiero que mi hijo sea gay. O sea, dices, quiero que sea hombre o que sea mujer. Sí, y era lo que siempre se estiló y lo que era la vida de la sociedad de antes, ¿no? Sí, pero, bueno, yo creo que la piel se va haciendo gruesa y nada, ya esto pasó y solamente es un recuerdo. Sé que hay ciclos y que hay, este, creo que la vida es cíclica y que la vida es como una escuela. Que hay materias que son más fáciles y materias que son más difíciles o más complicadas y, pues, ya, palomeada. ¿Y fue más difícil el trato con tu papá, con tu mamá o con tus hermanos? Fíjate que el trato con mi papá casi fue nulo porque mis papás están divorciados y, a partir de los dos años, yo no tuve contacto con mi papá. Conocí a mi papá justo a los 17 años, a los 17 años, cuando yo regreso a Guadalajara. Ahí lo conocí a los 17, normal, mucho gusto. Hasta ese momento. O sea, realmente nunca hubo una relación. ¿Tu mami vive? Nada. Mi mamá vive, gracias a Dios, es su cumpleaños en unos días y voy a verla. ¿Dónde está? Mi mamá ahora vive en la playa, vive en el mar de Cortés, frente al mar, en una casa que mi hermana le regaló. Y ahorita, en el 2020, que fue la pandemia, la cuarentena esta famosa, que teníamos que separar a los adultos mayores de, ¿no? Mi hermana decidió y nosotros decidimos que mi mamá estuviera aislada en su casa de la playa. Y, pues, ya ahí se quedó y ya dijo, aquí soy y ya se quedó. Lo que siempre soñamos. Yo sigo soñando que algún día quiero vivir desde la playa. Le digo a Vika, mira, quiero abrir la ventana de la habitación y ver la playa. Sé que entre más cerca la playa va a estar más cara la casa o el departamento. Y entre más lejos, pero que se vea. Exacto. Y que puedas escribir y luego que depende de los proyectos que tenga, pues que venga a México, que nos quedemos con un departamento y que vaya y que venga. Porque pensando en que los hijos tarde o temprano van a emigrar y van a estudiar en otro lado. Entonces, ahí sigo esperando y ojalá y un día pueda. Así va a ser, así va a ser, querido Memo. ¿Cuántos son de familia, hermanos? Somos cuatro hermanos, dos hombres y dos mujeres. Ok, tú eres él. Yo soy el más chico, los dos hombres somos hombres gay y mis dos hermanas mujeres. ¿Qué sientes ahí, mi querido Alfonso? Y tengo la confianza de preguntártelo. ¿Cómo se da? ¿Se nace con la preferencia? ¿Se da sobre la marcha? Yo creo, yo creo que... Hay una falta de amor del papá y que eso pueda afectar. ¿Tú qué crees? Sí. Yo creo que yo nací así. Yo creo. O sea, hasta ahorita. Este, yo desde niño, niño, o sea, yo siempre he sido como muy precoz para todo. Sí, sí, sí. O sea, como adelantadito. Y yo me acuerdo que desde muy niño, o sea, ni siquiera adolescente, yo, a mí me gustaban los niños. Desde niño. Que a lo mejor no tienes conciencia de qué, pero tienes una atracción que después... Yo te voy a decir algo. Yo pensé que era normal, no me gusta mucho utilizar esta palabra. Claro. Pero yo, o sea, cuando me gustaban los niños, yo no sabía que a los niños les gustaban las niñas y a las niñas los niños. O sea, yo me empecé a dar cuenta, más o menos en la secundaria, que empecé a ver que a todos los niños, ya cuando hay el despertar este, pues que a los niños les gustaban las niñas y al revés. Claro. Pero a mí siempre me gustaron los niños, y sin bronca. O sea, nunca dije, no quiero que me gusten, o me quiero suicidar, porque tengo muchos amigos con diferentes historias que muchos la pasan mal por su preferencia, o por sus gustos, o por ocultar, o por unos... Yo nunca tuve ni una bronca, absolutamente. Desde niño se me nota visualmente, yo era un niño muy afeminado, y a mí se me notaba muchísimo desde niño. O sea, no había ni una duda. Perfecto. Y en el otro caso de mi hermano, que, pues bueno, él decidió abrir su sexualidad después de los 30 años. Ok. Entonces, yo creo que cada persona tiene una historia totalmente diferente. La mía ha sido muy ligerita, no... No la sufriste. No he sufrido absolutamente esa parte. ¿Cómo defines a Alfonso Weisman? Eh... Híjole. Depende el área. Depende el área. De, por ejemplo... Profesional, vamos a empezar con lo personal. Profesionalmente soy muy estricto. Me gusta... Me gusta... Soy muy apasionado. Soy apasionado, soy entregado. Me gusta prepararme, me gusta concentrarme en lo que voy a hacer. Eh... 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 ¿Qué más? Soy muy enfocado. Desde niño he sido... Creo mucho en el poder de... De tus pensamientos y de ir creando y de ir generando lo que viene. Claro. Este... Soy organizado. Soy organizado, soy limpio, soy estricto, soy... Eh... Muy pro, muy profesional. Soy... Eh... Discreto. Este... En el medio en el que me desenvuelvo, es muy importante que las personas con las que trabajo se sientan cómodas conmigo. Y no lo hago como... No lo hago como que... Ay, tengo que ser discreto. Lo hago porque naturalmente no me interesa. Pocas cosas... Claro. Pocas vidas de otras personas me interesan. Me interesan la vida de las personas que quiero. Las personas como mi familia, como mis grandes amigos, etc. Pero mil chismorreos, a ver si se casó, si se divorció, si... Esas cosas a mí no me interesan. Y por eso has tenido tanto éxito. Entonces nunca he puesto atención en... Tengo que ser cuidadoso y no decir que no se me salga. Porque me vale lo de la... Claro. Me valen esas cosas. O sea, te has ganado la confianza de mucha gente y por eso has tenido tanto éxito. Yo creo que has sido por la vida natural, ¿no? Soy observador. Soy observador. Soy muy observador. Pero no... Pero no... No juzgo. ¿Qué has hecho tú diferente a los demás para hoy en día ser una estrella de tu profesión? Porque lo eres. Y porque así se te reconoce. Muchas gracias. No nada más es que te digan, ¿no? Gracias. Lo eres. ¿Qué has hecho diferente? ¿Qué crees? Me he cuestionado esa pregunta muchas veces, Memo. Y yo creo que sin duda una de las grandes ventajas que puse en mi carrera es empezar desde a corta edad. Desde a corta edad, saber qué es lo que quiero y lo que no quiero. Yo, por ejemplo, cuando tenía... A mí siempre me ha gustado mucho el dinero. Soy muy trabajador. Pero soy muy trabajador porque me gusta la consecuencia del trabajo. Claro. ¿Ok? Entonces, desde niño, yo he sido muy trabajador. Desde seis, siete años yo trabajaba porque a mí me gustaba esa remuneración. Y decidir qué es lo que quiero y para dónde voy, eso me sirvió muchísimo para empezar desde pequeño y poder lograr una carrera y una trayectoria y poder bien cimentar mi carrera con raíces. Porque hay mucha gente que decide ser algo o ser alguien, pues a los 30 años. Hay muchos chavitos que a los 30 años no saben para dónde van. Que algún día escuche eso. Hay que saber qué quieres ser en la vida, pero hay que saber a tiempo qué quieres ser en la vida. Sí, definitivamente. Porque a los 45, 50 quiero ser doctor, pues a la mañana no tengo ni la habilidad ni nada, ¿no? 100%. Yo creo que esa es algo que me aplaudo saber que antes de que yo tuviera 18 años, yo sabía qué quería ser. A mí siempre me llamó muchísimo la atención el mundo del entretenimiento. La música, la televisión, las telenovelas, los concursos de belleza, las entregas de premios. Todas esas cosas con las que yo he trabajado me llamaban mucho la atención. Yo decía, ¿cómo se meten ahí a la tele? El actor, la luz, la luz. Exacto. Sí, 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 sí. Entonces, cuando yo tomé la decisión de saber qué era lo que me gustaba, me gustaba mucho la belleza de las mujeres, o sea, los certámenes de belleza, el Miss Universo, el Miss México, todas esas cosas siempre me llamaron mucho la atención. Y yo me fijaba y empecé a ver que todo el rollo del pelo, la cara, el maquillaje, la ropa, todo lo que a simple vista ves en las personas me llamaba. Yo decía, y te digo, Memo, que a muy corta día decía, no, esto no me gusta, esto sí me gusta, yo le haría tal, pero ese pelo no está bien. ¿Qué edad tendrías? No, yo tenía poquitos años, 12, 13 años. Pero todavía sin dedicarte a nada. Nada, absolutamente. Exactamente, sí, no, yo estudiaba como cualquier niña en la primaria. Ni jugar al maquillaje ni nada todavía. No. Simplemente analizabas. Exacto. Y decías, creo que le haría esto, o esto le sobra, o esto le falta. Esto le falta, esto le, yo creo que debería de adelgazar, creo que ese largo de pelo no está bien, ese color estaría más bonita, así tal, 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 tal. Y nada, pues así viendo, este, y cuando te digo que empecé a poder tomar decisiones en la vida, como a los 16, 17 años, yo dije, yo me voy de acá y me regresé a Guadalajara. Ahí tuve una, mi primer pareja, mi primer pareja que fue muy importante, con la cual estuve seis años. Y, pues yo creo que hay personas que se cruzan en la vida que son, que marcan un antes y un después. Y esta persona me ayudó muchísimo como para canalizar y enfocarme el rumbo que yo ya tenía planeado. Empecé a estudiar como un estilista normal, donde antes, hace muchos años, se usaba que eras como un médico general, tenías que estudiar todo lo que tiene que ver, estudiabas cómo pintar el cabello, cómo cortarlo, pero cómo enchinarlo, pero también maquillaje, pero también uñas, pero también todo absolutamente, era como una carrera en general. Y yo ya sabía que me quería enfocar en el mundo del maquillaje. Van practicando en la escuela. Exacto, exacto. Estudias, hay teoría, vas practicando, eso que no cobras y etcétera. ¿Y tu primer trabajo cómo se da? Mi primer trabajo fue mi maestro de maquillaje de una de las escuelas que estudié. Y me preguntó que, cuando yo era estudiante, me preguntó, oye Alfonso, ¿tú qué haces cuando no vienes a la escuela? Y yo era cajero en un restaurante. Y me dijo, vente conmigo, yo te contrato. Él le dije, no, pero estoy trabajando en las tardes. Me dijo, ¿cuánto ganas? Le dije, pues tanto. Me dijo, renuncia y te espero el fin de semana. Pero pues todavía estoy estudiando. ¿Te la avientas o no? Le dije, va. Renuncié y el fin de semana empecé a trabajar ahí. Era una escuela de maquillaje. Me empezó él. Me tocó otra fortuna de encontrarme un genio en la vida que sabía de color, que sabía de visajismo, que sabía de estructuras, que sabía de morfología del rostro, que sabía qué colores te quedan, qué no te queda. Y empecé a estudiar mucho con él. Y empecé, pues desde cero, pero como profundo, desde saber. Antes yo decía, no, ese pelo no le queda. Pero ahora saber por qué no le quedaba, saber la estatura, saber complexiones, saber tipos de rostros. Empezar a estudiar las diferentes texturas de la piel. Empezar a estudiar los tipos de rostro, los ojos. Y empezar a estudiar visajismo, que el visajismo también empecé a aprender que nuestra personalidad se permea a través del rostro. Y entonces, pues hay un mundo infinito que me puse a estudiar. Y en Mancuerna, pues fui haciendo también cosas técnicas. Y ahí empecé. ¿Y tu acercamiento ya con el mundo del entretenimiento surge desde Guadalajara a nivel local o dices, voy a México a buscar? Fíjate que en Guadalajara empecé a trabajar en nivel local. Cuando iban celebridades a Guadalajara, me buscaban a mí. Y cuando era, por ejemplo, fui a trabajar, pedí trabajo en Televisa, Guadalajara y solo me contrataban como para eventos. Yo le decía a Paco Medina, que era el jefe de maquillaje en Televisa, Guadalajara, contrátame, no seas malo, para Miss Jalisco. Y me mandaba, me daba llamados en Miss Jalisco. Y había algunos diseñadores que iban a hacer desfiles y yo me ponía ahí para que me contrataran. Era muy famoso, me acuerdo, Héctor Terrones hace muchos años. Y yo le decía a Héctor... ¿De vestuario era él? Ajá, contrátame. Y yo maquillaba modelos. Y a nivel Guadalajara empecé a hacer ahí... Me acuerdo que la primer cantante famosa que yo maquillé fue Sasha Sokol. Fue a hacer unas fotografías para una revista y ahí estuve. Y luego Eli Guerra y luego no sé quién. Y yo dije, como a los tres años que yo ya empecé a trabajar ahí, yo dije, yo ya sé para dónde me quiero ir. Y en 1994, o sea, en finales de este año, cumplo 30 años como maquillador. Guau. Dije, me voy a Guadalajara. Terminé mi relación con esta persona. Y pues también fue una de las causas por las cuales... Esa fue la gota que derramó el vaso. Y dije, me voy a Ciudad de México un 31 de diciembre del 93 para el 94. O sea, no te esperaste el primero a dos. ¿Qué dijiste? ¿Cómo estaría la situación? Que no quisiste pasar el 31 allá. No, ya estaba grave la situación. Dijiste, me voy. ¿No? Sí. Agarró carretera. No, agarré un avioncito. Agarré avioncito, agarré avioncito. Eso es fuerte, ¿no? Es decir, 31 de diciembre, ya no tengo nada que hacer aquí. Llegué a la Ciudad de México, renté un hotel ahí en la zona rosa. Y ahí lo pasaste. Ahí pasé. Y me esperé que se reanudaran las actividades primeros de enero. Y me fui a Televisa, a Televisa San Ángel. Y ya me dijeron qué era lo que pregunté, qué necesitaba. Me dijeron, tu modelo, tu neceser. Me conseguí una persona que estaba en la línea para entrar a los programas en vivo. Entramos a Televisa San Ángel, me hizo mi examen José Juan Santos y luego me pasaron con Mike Salas. Mike Salas, que era el jefe en ese momento. Sí, el mero mero de diseño de imagen. Y me hicieron unos exámenes técnicos y luego me citaron al siguiente día y me pusieron a Michelle Viet a que maquillara a Michelle Viet cuando ella era la pequeña traviesa. Y entonces hice mi examen, ya el segundo filtro con Michelle Viet. Y ese día me pasaron ya con Mike Salas y me dijeron que me llamaban. Me tuve que regresar a Guadalajara con la cola entre las patas porque no traía yo ya dinero para seguir pagando el hotel donde estaba. Y a los 10, 12 días más o menos me llamaron que ya estaba contratado. Cuando llegas a llamar es una emoción que, ¿no? No, imagínate. Cuando te dicen, estás contratado, ¿sientes que algo pasa? Me hablaron un viernes, Memo, me hablaron un viernes en la tarde y me dijeron que me tenía que presentar a trabajar el lunes. Entonces, no, pues ya, yo, el más feliz, de ahí soy. Aparte, ya estoy dentro de la empresa, ¿no? Ya contratado con un trabajo. Tuve chancita de medio ver dónde me iba a quedar a vivir los primeros días y ahí se fue dando todo y ahí empezó. Después, cuando entro a trabajar a Televisa, al año muere Milos Cárraga. Ok, ¿noventa y cinco, noventa y cuatro, noventa y seis? No, como noventa y cinco, yo creo. ¿Noventa y cinco, noventa y seis, por ahí? Exacto. Y hacen un recorte gigantesco de personal y le tocó el recorte de personal al jefe de maquillaje en Televisa y, pues bueno, ahí me acomodó Mike Salas y ya empecé yo a trabajar con todo mundo. Empecé a trabajar con Thalía en Rosa Linda y empecé a trabajar con Silvia Pinal y empecé a trabajar con Adela Noriega y con Angélica Rivera y con todas las meras meras, porque estaba yo en el departamento de diseño de imagen. Y luego ya te empiezan a buscar y ya repites y dices, ya. Exacto. ¿No? Qué maravilla. Ahí empezó la historia. ¿Sientes que hubo influencia de algún maquillista de eso en momento que fuera la estrella del maquillaje o realmente tu estilo se dio solo? ¿Sabes qué, Memo? Que antes había peluqueros famosos, pero no había maquillistas famosos. Ni uno. O sea, había Marcos de Dios, había Alfredo Palacios, había Pupi, había Silvia Galván, pero no había un maquillador. Me quedé yo en un Lalo Arias. Lalo Arias era muy reconocido dentro del medio, pero no era conocido. O sea, lo conocían. Porque atendía a Lucía Méndez y a ciertas. No, era el mero mero de los ochentas, noventas. Que no era con el dedo. Exacto. Él maquillaba con los dedos. Él es muy reconocido porque trabajaba mucho con sus manos y era un gran maquillador, pero solamente como que lo conocían como backstage. Sí. No era como un maquillador famoso. Exacto. Público, ¿no? Exacto. Hace ratito decías que siempre te gustó trabajar para tener dinero. Sí. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Tu vida te gusta vivir bien? ¿Te gusta la buena ropa? ¿Te gusta un buen coche? ¿Te gusta viajar? ¿Te gusta un buen departamento? ¿Cómo es tu vida? Todo eso me gusta. ¿Pero además ahorras o eres así como que gastalón y dices o si le inviertes? He tenido rachas. Siempre he sido como cuidadoso. Siempre me ha gustado el dinero definitivamente. Me gusta bien viajar, bien dormir, bien comer, bien vestir, bien oler. Todo. Absolutamente. Este, me gusta tener mi, gracias a Dios, mi departamento, mis buenos carros, mi buena ropa, mis buenos perfumes. Este, si viajo, aunque sea corto, largo, tengo que ir en premiero, en business. Cómodo. Sí. Todo me gusta lo bueno. Ok. Y este, y he tenido rachas definitivamente de ser mucho más organizado y de repente dejo que fluya también. O sea, creo que la vida, cuando se mueven las cosas, salen más. Un día, un día te escuché en una entrevista, o hace poco, no tan, hace mucho tiempo, que preferías el dinero a un buen galán. O sea, hasta me dio así como, ah, no, tengo un galán y tengo dinero. Bueno, adiós, prefiero, prefiero un buen trabajo. Sigo con la misma, sí, sí, claro que prefiero el dinero definitivamente. O sea, lo que prefiero, sin duda, en la vida, pues bueno, es el don de la vida, como se dice. Y el don de la salud. Y después de ahí, creo que tercero, el dinero. Pero, ¿te ves siempre como con esta libertad de decir, no dependo de nadie, ni que nadie dependa de mí, y puedo viajar y puedo estar libre? O sí sueño con una pareja estable, con quien quiero estar mucho tiempo. No. Nada, en lo absoluto. No, siempre he sido muy independiente. Siempre he sido muy, pues sí, independiente. Muy independiente, Memón, de todo. O sea, yo creo, no sé si, recapitulando las diferentes etapas de mi vida, no me gusta como lo que me ata. O sea, ni siquiera una mascota. Ni una mascota o ni una orquídea o una pareja o etcétera. Entonces prefiero, me gusta y disfruto mucho la libertad. Sí, por ese lado dices tú, estoy tranquilo y no dependo. Sí, 100%. O sea, por ejemplo, no podría dejar yo de viajar porque no tengo donde dejar al perro. Claro. Lo suelto, que se vaya a la calle. Oye, después de todo lo que has hecho profesionalmente, ¿a dónde quieres llegar? A partir de ahorita, ¿dónde más te ves? ¿Qué te gustaría? Laboralmente, fíjate que esa es una pregunta que ha mutado. Es una pregunta que ha mutado. Cuando empecé a trabajar, cuando decidí y cuando pensaba para dónde iba y qué quería ser, siempre pensé que quería no ser un profesional que estuviera de moda. O sea, siempre quise ser un maquillador clásico que siempre esté presente. Exacto. Que no tuviera como estas rachas como de muchas de las personas con las que trabajo, que están en la cima y de repente tres, cuatro años no y así yo. Siempre decreté o visualicé estar, 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 estar. Quiero estar hasta donde mi cuerpo físico dé. O sea, sí quiero, no quiero tener 65, 70 años y seguir cargando un maletín de maquillaje. Claro. Quiero seguir siendo un maquillista, maquillador, pero desde otras trincheras. Ok. Probablemente he hecho muchas de las cosas que he pensado, pero probablemente podría ser un poquito más empresario ahora. A lo mejor con colaboraciones, con marcas de cosméticos, o con pinceles, o de otro. Un hombre. Exacto. Un hombre ahí en alguna marca, algo, ¿no? O como marca. Exacto. Porque hoy en día haces convenciones, cursos, vas y atiendes en otros lugares, conferencias. Sí, más empresario me gustaría, me gustaría ser. ¿Tu lugar favorito para escaparte de las versiones? La playa. Me gusta en todas sus versiones, me gustan mucho las playas de aquí de México, fíjate. Me gusta mucho Acapulco, definitivamente. Me gusta mucho Puerto Vallarta. Ajá. Me gusta mucho toda esa parte de la ribera Nayarit, de esos donde se junta Jalisco-Nayarit. Me gusta mucho. El Caribe me encanta. Todas las playas me gustan. ¿Eres Jalisco? Sí. Solamente las playas frías, las que no te puedes meter. Los cabos. Exacto, son playas que no me gustan tanto, pero me gusta todo el mood de playa. Me gusta la ropa de playa, me gusta el clima de la playa, me gusta la comida que hay en los mariscos, la comida del mar, andar descalzo, andar en short, con playeras sin mangas. O sea, cada vez que puedes, te vas a una playa. Cada vez que puedo, arranco. Más de playa que de montaña, por supuesto. Me gusta la montaña, pero definitivamente soy mucho más de cálido de playa que de la montaña. ¿Y el día y la noche? ¿Cuál prefieres? El día. El día. El día. ¿Por la productividad o qué? El día me gusta, me gusta mucho el sol, me gusta y creo que la noche en algún momento, creo que en la noche tiene una bohemia o tiene una magia especial, pero sí creo que es un momento para desconectarte, para que el cuerpo descanse, para... me gusta definitivamente mucho más el día. Y como que la noche a veces dices tú descansar, pero también esa bohemia puede llevarte a una tristeza y en cambio la luz del día te da como brillantez y te da vida o no sé. ¿Sabes qué creo, Memo? En la noche, este... pocas cosas salen bien. Ok. Lejos que seas, pues no sé, un gran escritor que te conecta con la tranquilidad de las 3, 4 de la mañana. ¿A nivel laboral te refieres? ¿A nivel profesional o a nivel de... A nivel de la vida, creo que cuando es de noche, nada está bien, nada sale bien. O sea, me refiero... ¿Hay más peligros? Sí, creo que la noche es para... ¿Más locura? Exacto. Hay energías... Más riesgos, más... Densas en la noche. ¿Feliz y orgulloso de tu carrera profesional? Sí. Mucho. Sí, muy contento, me siento muy afortunado, muy afortunado, muy afortunado. Pero, fíjate que esta carrera que decidí tomar es una carrera que regularmente trabajo en buena energía. Y yo soy muy sensible. Soy muy sensible y me gusta trabajar en buena energía, aunque hay un rush siempre, hay un acelere. Pero, por ejemplo, no solamente tocando el tema de las celebridades o de una alfombra roja, de unos premios, etcétera. También trabajo mucho con novias y tengo mi cartera de clientes. Y trabajar con una novia es bien padre, porque regularmente una novia está enamorada. Sí, y está emocionada. Sí, exacto. Entonces, yo me pongo a veces en los zapatos de muchas otras profesiones, como los licenciados, los abogados, los médicos, que respeto profundamente. Esas horas de no dormir, de entregarle la vida casi, de estar estudiando, etcétera. Es que son carreras complicadas, difíciles, que realmente hay que tener una vocación. O los abogados, los licenciados que viven peleando demandas, o un tránsito que te pone multas y esas energías. Entonces, no sé, me siento muy afortunado, muy privilegiado de estar viajando con mujeres muy interesantes, con mujeres guapas, con mujeres inteligentes. Con mujeres, el 99% de las personas con las que yo trabajo son mujeres. Y, no sé, es una energía bonita de trabajar con la mujer. Del 100% de tu trabajo, ¿qué usas más? ¿Maquillo así porque así me gusta maquillar y creo que se va a ver bien? ¿Maquillo así porque tengo que entrar en tendencias nuevas y a ver cómo va esto? ¿O maquillo así porque a ella así le gusta siempre que la maquillo? Tienes como tres caminos. Gran pregunta, gran pregunta. Un poco a las tres, mi amor. Podría ser, no sé, mentiroso y decirte, maquillo como yo siento y porque aquí se hace lo que yo diga y porque etcétera. Hay, esas tres vertientes pueden ser las más importantes. La primera pregunta que me dices es porque yo tengo un ADN como maquillador y siempre lo he respetado y siempre lo he defendido, mi estilo. Pero ese estilo también lo voy adaptando conforme han pasado las décadas, como han pasado el tiempo. Entonces, sin perder mi esencia, sin perder lo que yo sé que puede sumar, pero sí le doy pinceladas y lo voy aderezando con lo que va sucediendo. Claro. Trabajar con celebridades también hay que adaptarse un poco. Y yo soy un maquillador que sugiere, que propone, pero no impone. ¿Ok? Propongo como profesional, creo que tal, 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 tal. Te voy a poner un ejemplo, no me gusta mucho mencionar nombres, pero te voy a poner un ejemplo de una gran estrella en México que yo he tenido mucho que ver en su imagen. Por ejemplo, la señora Verónica Castro, que ella es una mujer hermosa, con un rostro hermoso, pero que tenía un estilo de maquillaje muy de ella, muy peculiar. Sabíamos perfectamente que ella, cómo se ponía el rubor, cómo se maquillaba los ojos, cómo se delineaba los labios, etc. Cuando entro yo con ella, le doy la apertura a decirle, mira, Vero, creo que esto se puede ver mejor si no hacemos esto, si pulimos esto, ta, 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 ta. Ella me dice, vamos a hacer una prueba en cámaras y si me gusto, adelante. Hicimos la prueba de cámara para los Big Brother, que fue cuando yo empecé a trabajar con ella. Me da la apertura, se revisa cuadro, se gusta y ahí ella me dio la oportunidad de cambiar un estilo que venía manejando durante muchos años y me dio apertura. Entonces, si propongo y el artista o la persona con la que estoy trabajando me abre la ventana y me deja entrar, adelante. Pero hay muchas que pueden decir, sí, por ejemplo, pero yo me delineo la boca porque solamente si yo la delineo estoy cómoda. Sí, pero mi tal cosa y también soy flexible porque entiendo que al final de cuentas ella tiene que estar cómoda. Y es la que va a estar frente a la cámara y que se sienta feliz. De acuerdo. ¿Con qué sueñas hoy día? Bueno, fíjate que siempre he sido muy soñador, Memo. Y bueno, me quiero salir un poquito de lo laboral, pero ahora no es que mi carrera no me interese o no me importe, pero creo que los años, la vida me ha enseñado a tener prioridades. Durante muchos años mi prioridad fue trabajar y yo me acuerdo que había días que ni siquiera dormía o no me interesaba, yo estaba, no sé, pero ahora mi prioridad sin duda soy yo. Es mi cuerpo físico porque sin mi cuerpo físico no existo, no estoy. Entonces, ¿con qué sueño? Comparto un poco contigo con vivir frente a la playa, vivir en la playa, tener salud física y mental y emocional. Tener ahí un equilibrio en estar bien y yo estoy convencido que si yo estoy bien y si mi cuerpo está bien y si mis emociones están bien y si mis pensamientos están bien, el entorno se va acomodando con las personas indicadas, con los lugares indicados, con las situaciones indicadas. Entonces, ¿con qué sueño? A corto plazo, sin duda, a vivir en la playa, a estar feliz, a comer delicioso, a... No sé, de ahí pueden surgir muchas cosas. Surgir y fríos. Sí. Hoy día, emocionalmente, ¿cómo te encuentras en esta etapa de tu vida? ¿Emocionalmente de pareja o emocionalmente...? Pues a veces, yo a veces digo, junto todo, son como tres cosas en las que yo me... Digo, ¿cómo estoy en salud? ¿Cómo estoy en la parte de amor? ¿Y cómo estoy en el trabajo? Entonces trato de decir, cuando dos fallan, ah, pues estoy por debajo. Cuando estoy dos bien y una mal, digo, estoy arriba del promedio. Cuando estoy en tres mal, ay, caray, tengo que hacer algo. Exacto, exacto. Cuando estoy en tres bien, digo, guau, qué padre estoy. Entonces, de esa forma lo manejo. No lo separo, sino mezclo amor, afecto, cariño, pareja, familia, en una, trabajo y salud. Bueno, emocionalmente, yo creo que hay días... Yo soy muy positivo. Siempre, o sea, soy buenos días, alegría en la mañana, desde que me levanto, naturalmente. Y hay días que sí me siento un poquito más acelerado, por ejemplo. A veces le echo un poquito la luna, la culpa a la luna, o el mercurio retrógrado, o a situaciones, etcétera. Yo creo que abrazo, abrazo las emociones como vengan. Prefiero las que me hacen sentir dicha, alegría, comodidad, etcétera. Pero también abrazo las... un poquito negativas, o la tristeza, o la soledad, o la melancolía, o los diferentes estados de ánimo que se presentan. Estoy vivo y de repente estoy dichoso porque no me doy cuenta. Y a veces estoy nervioso también por el trabajo, por que futureo. Entonces, todas esas emociones, todas esas sensaciones me hacen regresar a estar como más presente. En la parte personal, no física, en la parte personal, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de ti? En tu forma, en tu carácter, en tu... Lo que más me gusta... Tengo varias cosas que me puedo aplaudir. Número uno, soy una persona muy honesta y muy leal conmigo, con el trabajo. Me gusta ganarme mi dinero de manera honrada. Entonces, soy leal a lo que siento y a lo que quiero. Soy educado, soy una persona limpia, soy amoroso, soy respetuoso conmigo, con la vida, con los demás. Nada laboral, ¿verdad? No. Ok. Soy amoroso, soy generoso, soy respetuoso y soy honrado. Eso sería como... Lo que te gusta. Lo que me gusta. ¿Y lo que no? Lo que no me gusta... Un poquito soy obsesivo. Ajá. Lo que no me gusta, fíjate que no había pensado. O a lo mejor estás contento y todo te gusta, ¿no? No, no, sí. No me gusta ponerme ansioso, ponerme nervioso por lo que viene. Ok. Este... Pues... Voy a dejar esa... Voy a analizar bien qué es lo que no me gusta. Para un futuro. Para que digas... Sí. Esto no lo había pensado. Pero qué bueno que no lo habías pensado. Quiere decir que tampoco hay tantas cosas que te quiten el sueño, ¿me explico? O sea, caray, no, tengo que buscarle a ver cuál era. Voy a buscarle, sí. ¿A qué le tienes miedo? A la muerte. Le tengo mucho miedo. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Eres... ¿Tienes fe en algo? ¿Crees en algo? Claro, claro, por supuesto. Claro que creo en Dios. Pero no te gustaría que llegara... Vaya, con los años sí, pero no una muerte repentina. Sé que va a suceder la muerte física y, bueno, ahora entiendo la muerte, que hay muchas muertes. Yo he tenido muchas muertes en mi vida. O sea, sé que la vida está llena de ciclos y de etapas. Y, por ejemplo, el niño, pues, ya se murió. El adolescente ya se murió. Y cada etapa de mi vida se va muriendo. Y cuando se mete el sol, pues, y cada día es una muerte. Y ahora entiendo la muerte de diferente manera. Pero sí, la muerte física, fíjate que es algo que sí le tengo miedo, que he sentido muchas veces cercano. Y es un tema, es un tema bien importante. Por eso a veces me pongo a leer libros para poder, no sé si ponerle flores al caminito o a no dejar que la mente me gane de repente. Te vayas, te lleve para otro lado. Oye, siempre física... Pero le tengo miedo a muchas cosas también. O sea, sabes que, o sea, independientemente, o sea, la muerte, pues, sería como eso. Pero también, por ejemplo, la gente mala me da miedo también. Sí, me da cosita de repente... Pero la detectas. Sí, o sea, por ejemplo, los secuestradores, o sea, como esas, la gente, eso me da miedo. Que viven del lado de la maldad, ¿no? A ver cómo atropello, cómo quito, cómo arrebato. Eso me da miedo. Es feo, es oscuro. Siempre has estado en cuerpazo, en físico. Me decías que tienes unos 3, 4 años constante. ¿Qué es lo que haces para cuidarte, mi querido? Bueno, siempre he hecho ejercicio. Siempre he hecho ejercicio, pero más a partir del 2020 para acá. Hago ejercicio todos los días, Memo, todos, todos, absolutamente dedico mis 7, 8 horas para dormir. Digamos que recetí a un estilo de vida donde divido la parte para mí, la parte en la que trabajo y la parte donde descanso también. Entonces, organicé, organicé mi alimentación, organicé un tiempo específico para mover, porque sé que haciendo ejercicio y generando masa muscular, pues es una manera. Al principio lo hacía solamente por el resultado o por la parte estética que te da hacer ejercicio. Claro. Pero de un tiempo para acá lo hago más porque entiendo el funcionamiento de los huesos, de los músculos, de qué es bueno para mi cuerpo, qué no es bueno. Entonces, todos los días voy al gimnasio, todos los días trato de dormir por lo menos 7 o 8 horas. Y lo que sabemos que tenemos que hacer, que alimentos son buenos, que no, deje de comer muchas cosas y de hacer muchas cosas. Por ejemplo, no tomo alcohol, no fumo, no uso drogas, no tomo refresco, no como harina, no como azúcar, no como carbohidratos, no como latas, nada que tenga, nada que esté enlatado. Y, pues, yo creo que hacer ejercicio más comer y descansar. Y, aparte, pues, me gusta verme bien y sentirme bien y poderme abrochar los zapatos y mover y correr y moverme. ¿Cómo has logrado desarrollar la confianza y la seguridad? Yo muchas veces a los chavos en alguna plática les digo, sí, hay que echarle ganas y los sueños y tal, pero es bien importante que logren desarrollar una confianza y una seguridad en ustedes. Y a veces hay una línea muy delgadita del miedo en el que dices, me atrevo a hacer eso que me están pidiendo o me quedo aquí porque no quiero equivocarme y quedar, que me exhiban enfrente de todo, ¿no? Esa confianza y esa seguridad, ¿la fuiste ganando con el tiempo? ¿O ya la traías, se desarrolló sobre la marcha? ¿O sigues todavía ahí como...? Te voy a decir, te voy a decir, por ejemplo, si a esta edad, o a lo mejor un poquito antes, yo no me hubiera animado a hacer muchas cosas de las que hice. Yo creo que un poco la inconsciencia me ha ayudado a lograr muchas de las cosas que he querido. Por ejemplo, a los 17 años, pues irme a una ciudad grande donde no conocía a nadie, donde no tenía amigos, pues a lo mejor ya ahorita digo, oye, me quiero ir a vivir a la playa, pero entonces tengo que saber qué playa me gusta, qué clima, qué pasa en el invierno, qué pasa en el... O sea, me he hecho un poco más racional. Sí, y al principio era mucho más aventado, más arriesgado. Claro. Entonces, creo que un buen consejo para encontrar la seguridad, sin duda, pues es el tiempo. Claro. Pero es no tener miedo a hacer las cosas. Claro, o sea, aventarte y decir... Sí. ¿Has nadado en las profundidades? ¿Has estado en la parte del fondo emocionalmente golpes fuertes en tu vida? Claro, claro, sí. ¿Cómo y cómo? Porque mucha gente de pronto nos ve y este programa he tratado de que quede como una, a veces esperanza, a veces una motivación de diferentes casos de, ah, caray, mira, pasó por esto, le sucedió esto muy fuerte, o vivió esta experiencia y cómo le hizo para salir y estar ahorita de pie, ¿no? ¿Algún caso? Bueno, muchos, he tenido varios, he tenido varios, pero yo creo que, como mencioné al principio, la vida es una escuela con diferentes materias, unas más fáciles y unas más difíciles. He tenido varias y creo que, pues, así va a seguir siendo, porque la vida es así. Claro. Pero la más complicada, la más difícil que he tenido, sin duda, es un tema de salud que tuve en el 2000, en el trayecto del 2018, más o menos, un tema de salud en el estómago. Exacto. Y, pues, en esa etapa, este, yo empecé con unos dolores en el estómago que yo disfrazaba con pastillas o con, ¿no? Y yo seguía, seguía, seguía enrolado en el trabajo y en todo. Y llegó un día que me doblé del dolor. Parecía como que me habían enterrado algo en el estómago. Y me llevaron al hospital. Y, este, y yo le dije, doctor, tápeme esto, este dolor, no aguanto. Drógueme lo que haya que hacer, pero quíteme esto. Yo llegué en la noche, estaba yo en las Vizcaínas, en una boda, y de ahí me llevaron a una ambulancia al hospital. Y me dijo el doctor, te vamos a dopar, este, mañana a la mañana te voy a meter una cámara. Y, pues, ya tendremos noticias. Me metieron la cámara, este, yo estaba, este... Sedado. Con esa idea de que me iban a meter una cámara y me avisaban que tenía y etcétera. Entonces, cuando me meten la cámara, obviamente me sedaron. Y cuando despierto, es que yo estoy abierto del estómago. Y amanecí como a las 4 o 5 de la tarde, pero yo estaba operado. Entonces, el doctor me dijo, o te operaba o te operaba. No me pidieron ni consentimiento. Me abrieron, no había otra cosa que hacer. Y, este, y, bueno, de ahí estuve, de ahí no paré en el hospital, estuve dos meses. ¿Y estabas solo o estaba alguien contigo? Bueno, fíjate que esta batalla decidí llevarla casi solo. O sea, obviamente había personas que estuvieron conmigo, gente cercana, como mi hermana mayor, nada más. No le quise dar, a mi mamá no le quise dar... Pendientes. Exacto. Pero estuvo Galilea Montijo, estuvo Angélica Rivera, estuvieron Las Pandoras, estuvieron mucha gente con la que estuvieron ahí muy pendientes de mí. Estuve dos meses en el hospital, con cuatro operaciones, cuatro anestesias generales. Me operaban una vez a la semana. Estuve, pues, muy cercano a morir. Yo le pregunté al doctor que si me podía morir en algún momento. Y él me dijo, ¿sabes qué, Alfonso? Me dijo, yo tengo la tecnología y la preparación para que no te mueras. Y cuando me dio de alta, me dijo, ¿te acuerdas cuando me preguntaste si te podías morir? Y le dije, sí, sí te podías morir. Solamente te dije que no te podías morir, porque si te decía que sí, te morías. Que estuvieras como más... Exacto. Un poco tranquilo. ¿Y qué cosas que cuando nos pasa algo así, lo comentaba yo en algún momento, lo demás es extra? Totalmente. Porque podías ya no estar disfrutando esta entrevista, el sol, la playa, una comida, tus cosas personales, la familia. Dices, guau, a mí me pasó que de repente decía, esto ya no lo iba a vivir. Y de repente es, ahí es como que, te digo que esta respiración y este rollo se expande y crece y dices, guau. Para mí es un antes y un después, definitivamente mismo. Es un antes y un después. Y yo creo que a partir del 2019, que me dieron, gracias a Dios, de alta, estoy totalmente sano. Y cuando me dieron de alta, todo esto para mí es como tú dices, es como un plus, es como un extra. Y yo siento que, nunca he dicho esto, pero yo creo que tengo una nueva vida en el mismo cuerpo físico. Pero definitivamente yo soy, no sé si otra persona, pero mi percepción de la vida y de todo absolutamente es otra a la que yo tenía. O sea, si no llegas al hospital, eso hubiera avanzado y hubiera estado complicado. Y al final, ¿cómo te lo detectaron? ¿Qué terminó siendo? Bueno, el doctor al final de cuentas, cuando ya me, o sea, es que es largo. O sea, me tuvieron que cortar un pedazo de intestino porque había unas perforaciones y pensaban que podría ser cáncer. Se tenían que llevar el comportamiento de las células de alrededor de los hoyitos que me habían salido en el intestino. Y bueno, la noticia fue cuando se tenían que llevar este pedazo de intestino porque si caminaban de tal manera podría ser cáncer. Entonces, todo ese tiempo que yo estuve abierto y que estuve analizando el pedazo de intestino que me habían quitado, pues también era un poco eso en la cabeza de que si es cáncer y ya me voy a morir, etcétera, ta, 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 ta. Entonces, cuando ya me dijeron, no tienes cáncer, no es nada. Entonces, ya nada más era cortar, pegar y la recuperación. Bueno, entonces, pues ya, o sea, me dieron de alta y gracias a Dios el doctor me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, yo le pregunté que sí que tenía. Me dijo, Alfonso, me dijo, no investigues, no tienes ya nada. Muy probablemente haya sido tu estilo de vida, el alcohol, el cigarro, la roqueada, el estilo de vida, el no dormir, el no comer, las más pasadas, el estrés. Me dijo, no investigues, no tienes nada, dale. Bien. Y ya. Y de ahí, fíjate que yo decidí un poco, porque no quiero que mi vida sea un valle de lágrimas por esa situación. O sea, es un capítulo en mi vida difícil, complicado, profundo, de que mi entendimiento no me da para saber para qué fue o por qué fue, pero abrazo lo que sucedió y agradezco si aprendí lo que venga por aprender. A ver, últimas tres, cuatro preguntas. Abres una puerta y al fondo está un niño, caminas y es Alfonso que tiene 10 años. Ya viviste toda una vida y él está ahí, se te queda viendo, ¿qué le dirías? Ah, ¿qué le dirías? Pues bueno, yo creo que, mira, ahora, Memo, yo soy más que decir. Soy, he tratado más de hacerme de una persona más de sentir que de decir. Y si yo tuviera ese regalo, probablemente, pues, lo abrazaría y le diera mucho amor. Más que hablar, pues, abrazaría mucho a ese niño y, pues, compartiría que le daría, no sé, fuerza, energía, buenas recomendaciones para que tuviera herramientas y fuera más, pues, más amable el entendimiento de lo que le viene. Y aquí estaré para apoyarte y cuidarte como tu ángel de la guarda, tú a ti mismo, ¿no? Este, dos preguntas más. Consejo para los jóvenes que hoy día quieren expresar su sexualidad libremente y aún no lo pueden hacer y tienen esta angustia y tienen esta parte del qué dirá o del rechazo, del señalamiento. Sí. ¿Qué les dirías? Híjole, Memo, pues, está muy difícil. Yo creo que el género, hombre, mujer, ella, ella, lo que sea, tiene diferentes, este, tiene su pro y su contra y tiene un aprendizaje cada, cada género. Claro. Cada género tiene un aprendizaje. Yo lo que, mi consejo principal es que vivan sus preferencias, su sexualidad sin culpa, sin arrepentimiento y mientras se estén de acuerdo ambas personas, adelante. Lo que, hacer libres, a disfrutar, a explorar, a conocer con respeto, con limpieza, en mutuo acuerdo, se vale todo. Claro. Y un mensaje a los jóvenes que hoy en día sueñan con estar en el entretenimiento o en un trabajo, así como tú o yo soñamos o muchos que queríamos llegar a algo y que están buscando, ¿qué les dirías a ellos? Bueno, yo creo que mi primer y más grande es que se preparen, tener preparación, que sean soñadores, que hay que preparar, hay que soñar, definitivamente, hay que generar en la cabeza lo que quieres, hay que saber identificar qué quieren. Eso es mi primer consejo. Después, cuando ya sabes qué quieres, prepararte, definitivamente. Prepararte a profundidad, no en TikTok, no en toda la paja y la basura que hay en internet. Soy una persona pro de la información. Lo que pasa es que ahora las nuevas generaciones están muy confundidas con el exceso de información que hay en todo. No solamente en el mundo del maquillaje, en el mundo de la belleza. Hay exceso de información y las nuevas generaciones están confundidas. De, ¿a quién le hago caso? Esto es verdad, esto no es verdad. Hay mucha basura en redes sociales, hay mucha paja en internet. Entonces, prepararte, estudiar, definitivamente. Primero el sueño, luego la preparación y después un poco soltar y dejar que la vida también te sorprenda y sucedan muchas cosas. Para terminar, finalizar, algo que quieras compartirnos, que no hayamos platicado y que tú digas, esto le quiere decir a tu público, a la gente que nos ve. Nada, pues nada, darte las gracias primero por este espacio y a ser felices, a respetarnos, a honrar nuestro cuerpo, a cuidarnos, a ser felices, a construir lo que viene con nuestros pensamientos y nada, nada más. Mi querido Alfonso, gracias por tu talento, por tu amistad, por siempre estar ahí. Siempre voy a estar, querido Memo. Y por la persona que eres y por permitirme conocerte más. Y al contrario, al contrario, me siento muy honrado de estar aquí sentado. Sé que tú eres una persona que estás con puro grande en todas sus facetas, llámese conductores de televisión, artistas, cantantes, lo que sea. Y yo me siento privilegiado de que hayas pensado en mí para poder compartir. Ojalá que algo, alguien se identifique y pueda yo ayudar a las nuevas generaciones, a conducirlos. Y que sepan que todo lo que platicamos, pues desde mi escenario, desde mi trinchera, así funcionó. No hay una receta o un ABC de cada persona tiene diferentes caminos, diferentes situaciones. Y nada, pues, que sirva. Y que el tiempo nos permita seguir compartiendo la parte profesional. En la playa, frente al mar. Frente al mar, querido Memo. Y nuestra amistad. Yo espero que sí. Frente al mar, que sea. Acá estoy, ya sabes dónde. ¿Tú cuál? Mira, nosotros estamos muy, muy, en los últimos años, hacia la zona de Vallarta, Sayurita, toda esa parte, ¿no? Estuve, estuvimos en Acapulco. Sí. Estábamos con testo en un departamento. Nos tocaron dos temblores en una noche y dije yo, ¿qué es esto? Sí. Vamos a estar con la atención. Salí corriendo hacia Caribe a buscar algo. Sentía que Cancún, como que a lo mejor no había una identidad y era como que gente que llega y se va, gente que llega y se va. Vamos hacia Vallarta a ver. Yo ya había visto Vallarta, aquella zona hace mucho. San Pancho dicen que está muy buena. San Pancho está padre. Y de pronto se me hizo que había un respeto, no sé, hay un McDonald's, el blanco, el lugar y respetan mucho como el pueblito, la ciudad. Y conocimos Vallarta que nos encantó, pero luego toda esa parte hacia Puntamita, Sayurita, San Pancho, todo eso. Entonces hemos ido descubriendo con los años en los últimos, desde 2014 hacia acá, cada que se puede. Y estamos mucho por ese lado y a lo mejor es la tendencia. Ahí está bueno, por ahí, porque el clima está muy bueno todo el tiempo. De repente hace frito, pero son 19 grados. Noviembre, noviembre, mayo, que son meses así. Con una cosita estás bien, o sea, no es como muy extremo, se come delicioso. Está en paz, digamos, la situación. Sí, claro. Por ahí me gusta a mí también. Ya nos encontraremos. Ok. Gracias, mi querido Alfonso. Gracias, Memo.